¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo con la noticia del día, al menos del Barça. Hansi Flick prefiere a Dani Olmo antes que a Nico Williams. Yo es que estoy flipando. Vamos a por ello. Pues bien, Hansi Flick prefiere a Dani Olmo. El técnico sabe que tendrá una plantilla corta y espera contar con jugadores versátiles. Hansi Flick aún no ha hablado, y todo lo que se sabe de los planes del alemán llega a través de terceros. Sin embargo, algunas ideas las tiene muy claras, y en ese sentido, sí mantiene una conversación muy fluida con el director deportivo del club blaugrana, Deco. Ambos parecen haber encajado, y piensan muy parecido, en muchas cosas. Una de ellas es la figura de Dani Olmo, conscientes de que la economía manda, y de que no del deseo a la realidad media un abismo, entienden que los recursos que tendrán para reforzar la plantilla serán limitados. Dos son las vías de actuación en este momento del Barça. Por un lado, el presidente Jean Laporta está centrado en lograr el fichaje de Nico Williams como sea. Es su apuesta, y como ejerce de presidente, así será si se dan las condiciones. En cambio, desde la dirección deportiva se va ahora más la opción de firmar a Dani Olmo. De hecho, Deco se reunió con su agente Juanma López el pasado martes 18 de junio, para trasladarle sus intenciones. En aquel encuentro sentaron las bases de un posible acuerdo, y el representante salió muy satisfecho, porque vio que el Barça iba muy en serio con el jugador del todavía Red Bull Leipzig. Hace mucho tiempo que Dani Olmo es objetivo blaugrana, no solo este verano. Con Teba siendo algo más benévolo en lo que a los números de límite salarial se refiere, la operación aún está lejos de poder ejecutarse, porque además el club no quiere pagar los 60 millones de cláusula, de decisión. Un punto del contrato que vence el próximo día 20 de julio. En un principio vencía el 15, pero se dio una prórroga por la disputa de la Eurocopa. El Barça espera poder negociar para rebajar esa cantidad. Habrá que ver si los alemanes están dispuestos a ello. Ahí jugará un papel fundamental el futbolista, porque la entidad blaugrana no es la única interesada en él. Ahí está en el Manchester City de Pep Guardiola, que lo niega con la boca pequeña, pero también en Liverpool, en Manchester United, y en esa terna también, aparece el Bayern Múnich. Los equipos no le van a faltar, pero Dani Olmo prefiere a Barça. Eso sí, tampoco puede esperar todo el verano a que se concrete de una forma u otra el compromiso para que la operación se acabe ejecutando. Esta semana se prevé clave para saber si la voluntad del jugador y la de Deco y Flick va en la buena dirección. Aquí estamos notando una contradicción en la información tremenda. Al principio daban por hecho que Flick y Deco quieren a Dani Olmo o lo prefieren antes que a Nico Williams, y aquí se contradicen ellos solos, el que lanzó, pues, en mi opinión, este bulo. Dependerá en gran medida de lo que acabe diciendo usar la porta con Nico Williams. Prioridad absoluta para el presidente que le considera, más allá de lo buen futbolista que es, un jugador capaz de levantar el ánimo de la afición y devolver la ilusión al club. Y aquí se nota también que quien publicó este bulo, aparte de ser enemigo del Barça, de la porta, etc., pues, no le gusta para nada Nico Williams. Seguimos. Hans y Flick valora más otro tipo de argumentos que van más dirigidos hacia su encaje deportivo. El técnico germano es consciente y así lo ha aceptado de que no podrá tener una plantilla muy larga y que muchos de los jugadores serán jóvenes. Así que considera vital sumar experiencia y además hacerlo con futbolistas versátiles. Dani Olmo le ofrece ambas cosas porque además de su trayectoria puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. En la Eurocopa ha acabado siendo titular y ha brillado como media punta. Es seguramente la posición en la que sus virtudes encajan mejor por su facilidad para asistir y para marcar. Aquí está claro que Dani Olmo, pues, su mejor posición es la de media punta como ya firmé en varios vídeos anteriores. Dani Olmo está dispuesto a esperar porque su agente ya le explicó en su día que el Barça va muy en serio por él y que tiene el compromiso de ser un futbolista muy importante en la plantilla de Hansi Flick pero tampoco está dispuesto a llegar al límite del mercado de fichajes con todo por hacer. El club blaugrana deberá seguir moviendo ficha para hacerle entender que la apuesta es seria con él. Lo ideal sería poder esforzarse con Nico Williams ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo ideal sería poder esforzarse con Nico Williams pero con la boca chica. Y Dani Olmo porque el equipo daría un salto de calidad enorme pero esta posibilidad es hoy muy remota. Bueno, está claro y como dijo nuestro Prezi en el 2009 el enemigo lo tenemos en casa. Esto es un auténtico bulo, el gran deseo de Hansi Flick es el fichaje de Nico Williams. Y ahora seamos con el temazo principal última hora Nico Williams sorprende a la afición del Barça con este auténtico bombazo. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Nico Williams ha rechazado hoy mismo dos ofertas astronómicas. Ofertas de dos clubes que prácticamente le triplican lo que va a cobrar en el Barça. Esos dos clubes son nada más y nada menos que el Chelsea y el Arsenal que por cierto pasan por el forro el fair play financiero. La misma fuente afirma que Nico Williams ha dicho textualmente a su todavía club el Bilbao que por cierto no lo quiere vender al Barça lo prefiere traspasar antes al Arsenal o al Chelsea y a esos dos intermediarios de Chelsea y Arsenal que solo va a jugar con su hermano y amigo Nico Williams en el Barça la próxima temporada y que va a esperar todo el tiempo que haga falta para llevar este escudo la próxima campaña. esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias muchas gracias Forza Barça y Forza Nico Williams y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos oooosh chau chau